Mis noches son duras en esta ciudad No conozco a nadie que pena me da Me da pena, quiero bajar No me hablemosé, no sé, no sé No estoy tan lejos, estrella fuga Tu reino vacila, lo quiero quemar Tu chica me espera, desnuda el chapéu Quiero bajar, reunirlemosé, no sé, no sé Quiero bajar, de mis limposí 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 Quiero bajar, de mis limposí